Meses, semanas y días tuvieron que transcurrir para que el ayuntamiento iniciara trabajos de bacheo en la capital veracruzana. Las principales avenidas destrozadas, generando accidentes, caos vial y, por si fuera poco, las afectaciones mecánicas a los automóviles. La ciudad de Las Flores se ha convertido en la ciudad de Los Baches, aseguran automovilistas. Pero esto no es todo. Los daños a los vehículos son graves, los cuales tienen que ser absorbidos por los dueños de las unidades, donde en algunos casos son de hasta 8 o 10 mil pesos el costo de la reparación. Pues bastante, pues la suspensión se va muy rápidamente y las llantas no nos aguantan tanto. Así es. Pues ahora sí que sí nos repararán las vialidades porque sí están muy complicadas de transitar así. La suspensión de los carros y luego los patrones, por lógica somos nosotros los culpables, pero ya ve que está todo, ojalá pues está igual. Pues más que he visto, se ponchan los carros y luego se poncha un carro, se frena. Mire, un ponche normal, pues si se va al rin, tírenle usted la llanta a unos 700 pesos, ya olvídese del rin. Aunado a estos problemas, los accidentes se incrementan, pues al intentar esquivarlos es cuando se generan los percances. Y ya ni se diga el peligro para los motociclistas que llegan a perder el equilibrio al transitar por una arteria deteriorada. Pues es demasiado complicado y más que nada crea mucho accidente, tiene uno que tener mucho cuidado por los hoyos. Uno como motociclista tiende a tener menos estabilidad con estos hoyos, se puede uno caer fácilmente, la gravilla, los hoyos, todo. Y uno trata de esquivar los hoyos, pero por lo mismo que los autos ven que es una unidad más chica, no nos dan el espacio. Si uno esquiva, el auto de junto le pega. La avenida Lázaro Cárdenas, calles laterales de la misma, el Puente Bicentenario, Maestros Veracruzanos y Arcosur, son el dolor de cabeza de varios ante las malas condiciones en las que se encuentran. Que nos compongan todo esto, porque nos somos perjudicados nosotros que andamos trabajando todos los días. Con imágenes de Eddie García, Sara Landa, Meganoticias.